Hay muchas canciones que no alcanzo, no alcanzo a cantar en un show, en un show de tres horas. A veces los shows dan hasta tres horas y media, pero de todos modos no alcanzo a cantar muchas canciones. Esta es una canción, una canción que no está dentro del show, pero es una canción que yo sé que les gusta mucho, que tiene una pasión, una pasión interna en la canción. Esto se llama Cuando el amor acaba. Te fuiste de mi lado y no me duele. Me diste un beso y me dijiste adiós. Tu imagen se perdía a lo lejos. Y no sentí vacío en el corazón. Será que ya son muchas despedidas. O que también, mi amor, ya te olvidó. Perdiste o perdí, me da la misma. Te marchas, esa es tu decisión. Qué triste es ver cuando el amor acaba. Y la doctrina se rompe en el alma. Y por costumbre, te besen los labios. Y no sientas ni nada cuando estás entre sus brazos. No sé si vas a dormir en otra cama. Ni pensaré que lo que te hace falta. No quiero que la costumbre los traicione. 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 Qué triste es ver cuando el amor acaba y la rutina se le mete en el alma Y por costumbre te besen en los labios y no sientan nada cuando estés entre sus brazos No sé si vas a dormir en otra cama ni pensé que lo que te hace falta No quiero creer, la costumbre nos presioné y sin amor nos enreden las pasiones Te fuiste de mi lado y no me duermes Me diste un beso y me dijiste adiós Tu imagen se perdía a lo lejos Y no sentí vacío en mi corazón Cuando el amor acaba